Muy buenos días, tardes, noches. Bienvenidos todos a este es su canal comiquero. Yo soy Poderoso Sensual y esto es Comic Comic y más cómic. Hoy presentamos... El sueñero de Jake Brescia, una de las joyas de la historieta argentina. ¡Chácalo! Editado por primera vez en abril de 1985 en el número 8 de la revista Fierro, El sueñero es una de las historietas argentinas más importantes en las últimas décadas. Este proyecto se origina en 1983, justo después de que Enrique Brescia termina al bar mayor, quiere continuar presentando su trabajo en Europa y crea dos capítulos de esta fantástica historieta que se le llevan a Tutain. Pues Tutain la acepta, todo está echado para adelante para producirlo, sin embargo, algo ocurre y mientras trabajaba los siguientes episodios, el proyecto se cae. Así es que Enrique Brescia decide llevarlo hacia Argentina. Y eso es lo que vamos a ver en el interior, como el hecho de que se esté produciendo en Argentina va haciendo cambios en el rumbo de nuestro personaje Ñato, que es el sueñero. Pero antes que nada, ¿quién es Enrique Brescia? Nació en Buenos Aires en 1945. Heredero del talento artístico de su padre, Alberto, la pintura fue su primera inclinación. En 1964, con 19 años, ganó la medalla de oro del diario Clarín en el Salón del Dibujante por su cuadro La Ronda Nocturna. Comienza a trabajar profesionalmente a finales de los 60, ilustrando novelas para el editorial Difusión. En 1972, dibuja para la revista Villiquen. Y luego, ilustra libros para la colección Villiquen, con novelas como Moby Dick o La Isla del Tesoro. Enrique venía trabajando con su padre, haciendo bocetos en las historietas que éste realizaba, como por ejemplo en Morse Cinder, esto le permitió adquirir experiencia narrativa, que explotaría en 1968, cuando entra en el campo de la historieta con su primer trabajo profesional, y junto a su padre realiza La Vida del Che, con guión de Héctor Germán Oestergel. Enrique se encargará de la etapa boliviana, en la que Guevara es capturado y llevado a su muerte. Con una técnica plástica increíble. Un año después, padre e hijo trabajan juntos por última vez en la versión de El Eternauta, realizada por Alberto en 1969. En 1972 comienza a trabajar para la editorial inglesa Fleetway, para la que dibujó ocho años, firmando con un seudónimo. Realizó episodios de la serie Spy 13. Por este tiempo trabaja para la revista Linus, de Italia. De esta época son sus historias de guerra. El desierto, México, Argelia, con guiones propios. En 1974 realiza La leyenda de Thay, Ullint Spiegel, trabajando en color sobre una adaptación de Norberto Buscanglia, de la obra C. Costur. Historieta que queda inconclusa. Comienza a trabajar con Scuti, de Ediciones Récord, haciendo historietas que se vendían en el mercado italiano. En 1976 publica con guión de Carlos Trillo, El buen dios, en la revista Scorpio, dibujando tres capítulos. Historieta ambientada en el Virreinato del Río de la Plata. Es el antecedente del primer éxito de Enrique Brescia, Álvaro Mayor, también con guión de Trillo. Esta serie comienza a publicarse en el número 36 de la revista Scorpio, de 1977. Para récord, realiza El peregrino de las estrellas, Abrax, entre otras obras. Y trabaja con varios guionistas como Guillermo Sacamano, Walter Slavich o Ricardo Barreiro. En 1978 realiza Marco Mono, para la revista Urra, con guión de Carlos Trillo. Desde el inicio, se suma a Superhumor en 1980. En el primer número comienzan Los enigmas de Pami, también con guión de Trillo, en la que ambos autores son dos envejecidos personajes. En 1983 dibuja Ibáñez, con guión de Robin Wood, para la revista D'Artagnan de Columba. El primer número de Fierro cuenta con Brescia, que comienza haciendo adaptaciones, sigue con El cazador del tiempo, con guión propio que firma con el seudónimo de Márquez. En un estilo similar a esta, realiza El sueñero, en la que vuelca sus inquietudes políticas. Fue publicada en Fierro en 1985. Con Metro Carguero, trabaja solo como guionista, realizando el dibujo su amigo Cacho Mandrafina. También realiza El reino azul, en color, sobre guión de Trillo. En 1989, hace Lope de Aguirre, La aventura, y en 1992 realiza De Mar a Mar, para la colección Quinto Centenario, de Planeta de Agostini. La historia relata el descubrimiento del Pacífico. En 1993 recibe el premio Played para Mejor Producción Gráfica del Año. En 1988, debuta en Estados Unidos con Merchants of Death, para Eclipse Comics. En 2001 comienza a trabajar para DC Comics, en Batman Gotham Knights. En 2004 realiza el arte, y portadas para la serie Swamp Thing, dentro de la serie de la línea Vértigo. También realiza el arte de la novela gráfica Lovecraft, sobre la vida del autor estadounidense, con gran repercusión. En 2012 recibió un diploma al mérito de los premios Conex, como uno de los mejores ilustradores de la última década en Argentina. En el mismo año, realizó los dibujos de la historia de Dylan Dock para Sergio Bonelli Editorial. Para la misma editorial italiana, dibujó un álbum especial, Tex, editado en 2016. Continúa trabajando, y en víspera de nuevos proyectos. Y bueno, regresando a esta fantástica historieta, decir que se va a ver muy reflejado esos cambios, en cómo originalmente estaba pensado para el mercado europeo, y cómo se fue transformando en un grito apasionado del autor para hablar sobre su país. En los primeros episodios vamos a ver cómo Nieto es un guerrero que vende su espada y está el mejor postor. Y bueno, aquí nos titúan que está en una especie de futuro, en un lugar raro, en donde tiene la capacidad de viajar en el tiempo a través del mar. Y en este mundo fantástico donde la guerra, la barbarie, es el día a día, la cuoreldad como razón, algo ocurre que llega una peste, la peste sutil. Esto no es otra cosa más que se acaban las guerras, las batallas y la gente empieza a morir de aburrimiento. Al no tener en qué enfrentarse o en qué distraerse, literalmente van muriendo en el camino. Un consejo de intelectuales busca la manera de sacar adelante de la población y deciden que hay que retomar las viejas costumbres del circo romano. Y es Nieto el encomendado de enviajar a las diferentes eras en el tiempo-espacio para poder llevar a su tierra a los grandes guerreros. Bestias indómitas, bestias terribles, u hombres excepcionales, guerreros, que la apartan. Así es como Nieto viaja y en su primera aventura lo vemos que llega a Grecia en busca de una bestia llamada Minotauro. Y bueno, con gran parodia, con gran humor, los va llevando hacia lo que es la guarida de el Minotauro, pero no antes sin visitar a el gran Diógenes. Aquel que dice muévete porque me tapas la luz del sol, aquí está. Y aunque Diógenes habla aquí con el sueñero, aquí al final dice uy, se fue y no le dije mi frase. Entonces, tiene esos chascarrillos. Aquí tenemos cómo el sueñero va a entrar a la cueva del Minotauro junto con Teseo. Y bueno, aquí también Teseo le dice que su amada no lo conoce, que no le dio el listón y que una vez que mate al Minotauro, pues va a disfrutar de los placeres de ella. Pero en el camino Teseo muere y el que disfruta de esos manjares carnales es Niato. También un bribón, un bribón que no tiene ningún problema en ocupar otra personalidad. Y bueno, así vamos a ver cómo enseguida va viajando por las diferentes eras y aquí se enfrenta al mismísimo Churchill. Vemos aquí que también ya trae una mala leche contra los ingleses y no es para menos porque recordemos en esa época está el conflicto entre Inglaterra y Argentina por las Malvinas. Y bueno, el maestro aquí no pierde el tiempo y se ocupa de parodiar esa situación que hay entre las dos naciones. Y bueno, también aquí vemos cómo llega Whitechapel y es un guía muy excepcional, muy especial quien lo va llevando hacia donde está Dr. Hyde, Mr. Hyde, Jekyll y Mr. Hyde y ese propio Jekyll Estripador quien le da el tour y mientras va avanzando va matando gente y mi nieto nada más va ahí viendo. Entonces esto también es una historieta bastante padre porque es una historieta que mezcla parodia, humor, sátira, pero mantiene también un equilibrio entre el dibujo que es realista o realista y la caricatura con acciones, situaciones y gestualidades bastante interesantes. Y eso es lo padre de esta historieta que va manteniendo toda esta situación. Bueno, hasta aquí llegamos porque después de estos primeros capítulos como decía, va tornándose hacia algo más argentino. Y aquí en el tercer episodio vemos cómo llega a lo que sería pues una Argentina. Aquí vemos cómo está viajando por el mar. Estos efectos también que se ven padres. Que da la sensación de que se está moviendo todo de manera así rara, ¿no? Porque pues esto no es lo que vemos normalmente en el cielo. Entonces aquí es donde se está llevando ese cambio de espacio-tiempo. Y una vez que llega aquí a la costa van a por la bestia, la bestia salvaje que ha sido encomendado el sueñero y que no es otra cosa más que el lobisón. Y para llegar a lobisón van a enfrentarse a un montón de espectros, de leyendas y aquí es donde ya nos empieza a mostrar todo el folclor de la Argentina, ¿no? Todo ese folclor que hay en las regiones lejanas con sus mitos, con sus cuentos y pues el maestro aquí los va ocupando para ser los personajes, para ser las situaciones. Y es bastante rico. Y bueno, así va el sueñero hasta que se encuentra con el churri que es lobisón y que no es otro más que el propio maestro Enrique Brescia aquí jugando con su imagen y también haciendo algunos guiños a su padre. Continuamos la aventura, vemos también cómo ocupa lo que es la situación política de aquel entonces, cómo también se vive en ese momento de alguna manera la ilusión del regreso a la democracia por un cambio de gobierno y vemos también cómo el maestro lo va pintando y dibujando, pero él siempre ha sido muy crítico, muy objetivo y también cuestiona lo que sería en ese momento ese cambio hacia la democracia. La verdad que en todas las sociedades es muy complejo que de un sistema autoritario, represor, llegue otro y haga los cambios así y tal cual, es una ilusión, se puede dar un paso, se puede pues negociar la democracia, pero al negociar pues tienes que también mantener ciertas cosas que estaban del otro régimen y eso vamos a ver reflejado siempre en todos los gobiernos, no hay un cambio como en las historias, como en Star Wars que rompen la estrella de la muerte y todo es felicidad hasta que después se tiene que expandir la saga y vemos que no fue así y trae un montón de cosas ahí que nos llevan al nuevo imperio. Esto, aunque suena chistoso, es parte de lo que nos muestra aquí el maestro como él es muy crítico hacia esos cambios y mantiene ahí el ojo visor y él nos manda y nos dice que detrás de toda esa cortina que puede parecer la libertad hay un gusano y ese no es otro más que el gusano gringo que tiene ahí sus tentáculos, que tiene ahí su misión y lo que también me gusta es como habla mucho, habla mucho del gusano gringo de que viene de que también quien está oponiéndose es el jefe y aunque los nombre y vemos a la gente aquí que está a tope nunca los vemos a ellos entonces por lo menos estos dos, tres episodios son muy interesantes porque es un juego bastante, como vemos aquí tiene muchísimo texto y el texto no necesariamente es lo que vemos el texto nos va introduciendo nos va narrando y el dibujo va puntualizando no es el dibujo el que nos va llevando sobre todo a la narrativa sino el dibujo sirve como ciertos puntos de tensión estos puntos que nos van en nuestra mente guiando en esa narrativa y es fantástico en esa parte vemos también como aquí el maestro ocupa a los gorilas como símbolo obviamente de los soldados de los opositores que pues aunque son gorilas no dejan de ser personas de traje intelectuales que buscan supuestamente lo mejor pero lo mejor para ellos no para el pueblo y pues con alpargatas con chanclas es como el pueblo vence o sea con lo que tiene y se ve chistoso pero si lo ponemos también en otro contexto siempre hay masacres siempre hay ganadores y perdedores y al final pues la verdad que toda la humanidad pierde cuando un hombre mata a otro hombre y bueno de esto va todo este cómic así se va haciendo muy íntimo muy autorreferencial en cuanto a la postura del maestro hacia la política y lo que estaba pasando en ese momento y yo creo que eso es lo importante de este cómic de esta historieta como el maestro aquí pues se permite se permite todo se permite un tipo de narración gráfica un tipo de dibujo un tipo de ritmo un tipo de historia y es la historieta pues que el mas quiere es su trabajo integral como escritor y como dibujante casi siempre ha sido dibujante por ahí con el maestro Mandrafina tuvo solo su experiencia como guionista y este el sueñero es uno de los que él como autor integral pues más más quiere en diferentes entrevistas él mismo ha mencionado que es la que más le gustó hacer la que más se divirtió haciéndola y que él iba mucho improvisando improvisando dibujando pensando y ahí iba saliendo la historieta entonces para eso él le fascinó no tener que estar guiándose por el texto de alguien en un marco en un cuadro en una guía y también en otros momentos especialistas otros compañeros marcan la maestría de esta historieta porque todos reconocen que Enrique Breche es un dibujante excepcional y que no basó su historia en su dibujo es decir logró dar un mensaje y no sobrecargar las páginas para mostrarnos su maestría sino que más bien con estos puntos estos toques gráficos logró mantener ese equilibrio como decía al principio si va de una manera usa mucho este sarcasmo muy parecido al tipo de narrativa que tiene Alan Moore con ese ingenio para sacar con las palabras y ciertos personajes algún chascarrillo y sobre todo a quien conoce la referencia sea esa cosita chula si tú no conoces quién es tal o cual personaje pues lo vamos a ver como chistoso pero si conoces a Diógenes que se supone que fue el que dijo muévete porque me tapas el sol y al final se va y dice y no dije mi frase pues ahí es donde viene más esa jiribilla por así decirlo bueno después como decía viene toda esta parte argentina y para quienes vivieron en esa época y pudieron leerlo pues era algo atrevido todos estos jóvenes que entendían que estaban empezando a entender el contexto político en el que vivían pues sin duda les explotó la cabeza junto con otras historietas como el propio Sudor Sudaca de Muñoz y Zapallo que se hizo un poco después y que también tenemos otra historieta de esa época Perramus con el maestro Sasturain y Alberto Brecha que es una crítica más sutil a la sociedad misma si bien aquí en el sueñero tenemos una postura personal del autor donde su postura ayuda a que muchos conecten y que sirva de reflexión y de crítica por ejemplo en Perramus si se criticaba más a la sociedad a esta sociedad que se dejaba llevar sin tener referencias o sin tener memoria de lo que había ocurrido y que bueno se dejaba ir con el diente de Gardel y todo esto que pues bueno también es una historieta fantástica Sudor Sudaca nos muestra más bien pues las repercusiones las consecuencias lo que quedó de ese trago amargo de la dictadura y cómo se expandió hacia las personas que tuvieron que huir del país entonces son tres historietas que nos permiten un poco no entender pero sí ponernos en el contexto de lo que fue la dictadura y el post esa transición para dejar esa imposición política y tratar de ir hacia un mejor sendero que lamentablemente como todos los países sudamericanos pues nos liderean con el culo nos liderean con estupidez mi país mismo acá México no hay nada no hay líderes que realmente pues te inciten lamentablemente tú tienes que votar por el menos peor no por la mejor opción no por el más íntegro el más intelectual no sino por el menos peor el que cree uno que puede hacer las cosas mejor aunque al final pues vemos que sigue siendo la misma puerca solo que es revolcada pero bueno para no meterme en temas políticos sí decir que el sueñero sin duda es una historieta bastante interesante y que a todos aquellos que aman el mundo de las viñetas pues sin duda será un deleite poderlo ver leer y disfrutar y si has conocido más del maestro Enrique Brescia podrás ver también todo este desparpajo este el lucimiento gráfico que él tiene como decía en su biografía es un tipo que ha estado pues con la crema innata ha estado en las mejores industrias por ahí falta creo la japonesa y solo sería eso y tal vez no está porque no le interesa no es algo que él esté buscando y pues también eso lo marca como un autor de mucho respeto ya que él está donde tiene que estar porque él quiere estar no porque se abre una oportunidad y quiere tomarla entonces en ese sentido es una personalidad muy fuerte muy contundente y a veces controversial por las declaraciones que da hacia su propia vida personal pero eso no quita que tiene una mano fantástica y que siempre se le va a reconocer como uno de los grandes de la historieta nacional argentina y mundial global del mundo mundial ya me hice bolas pero bueno eso es Enrique Brescia es un tótem un referente y que yo siempre los invito a que le echen un ojo sueñero de Enrique Brescia pues nada yo hasta aquí llego con esta fantástica historieta como siempre te invito a que si llegaste hasta el final de este video le des like compartas y sobre todo me comentes y siempre agradecerte que hayas llegado hasta este punto y te invito a que te unas a mis redes sociales en Instagram como Poderoso Sensual en Facebook como Poderoso Comics Sensual y mi perfil de Instagram donde puedes ver mis dibujos mis rayones Soy Poderoso y Dibujando Ando sin nada más por el momento solo me queda agradecer el lujo de tu compañía y esperar me acompañes en el próximo gran episodio que será un cómic referente al maestro Carlos Megli Poderoso Sensual con este especial de Historia de Argentina y con este fantástico sueñero Enrique Brescia me despido Chocaloo ¡Gracias por ver!